La película es acerca de Vicente, que es un tipo de unos cuarenta y pico, que después de mucho tiempo desempleado consigue trabajo como remisero. Y él es un tipo muy sumiso, muy metido para adentro. La idea es que se le sudan los peores pasajeros en su primer día de trabajo. Es una película muy divertida, tiene mucho humor negro, y bueno, la vamos a estar presentando el viernes a las 22 horas en el cine Paqueguaya. ¿Y cómo fue la realización? Bien, hace un par de años largos que estábamos con la producción. En realidad, al ser cine independiente, lo que sucede es que tenemos que buscar los recursos nosotros, tuvimos que buscar todo lo que necesitábamos, y bueno, después de casi tres años podemos decir que ya tenemos el corte final para presentarlo. ¿Qué duración tiene la película? La película dura alrededor de una hora diez minutos, y bueno, va a estar protagonizada por Carl Furger, Daniel Romano, Elba Fuentes, Fernanda Jaime Arena, Fabián Gutiérrez, entre muchos otros. ¿Y esta es una producción netamente fueguina? Es, vendría a ser la primera película producida íntegramente en Tierra del Fuego. Y bueno, entonces recordemos la invitación para lo que va a ser este estreno fueguino. Bien, es el viernes a las 22 horas en el cine Paqueguaya, las entradas ya están a la venta en el cine, sale 50 pesos, un poquito más barato de lo que suele salir. Así que bueno, los esperamos a todos, esperamos que se diviertan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!